¿Qué es la enseñanza del canto? Históricamente, la enseñanza del canto se ha basado en el aspecto puramente técnico. Buena prueba de esto se constituye en los numerosos libros que sobre la materia se han escrito. Si bien es cierto que de ese modo se ha arrojado una clara luz sobre problemas insoslayables del canto, no menos cierto es que también se ha abordado parcialmente el fenómeno de la interpretación y la enseñanza del canto. La técnica ciertamente contribuye a materializar estéticamente el fruto emocional del cantante, pero la imagen, ¿de dónde se nutre si no de su cultura, de su sensibilidad, de su experiencia, del modo en que logre abordar la voluntad artística del compositor, del poeta o el libretista, plasmados en ese microcosmo complejo y multiforme de cinco líneas y cuatro espacios con sus líneas adicionales, que recibe el nombre de pentagrama? Ya a comienzos del siglo XX, el compositor y musicólogo español Felipe Pedrel dijo estas acertadas palabras, ¿la educación del cantante será científica o no lo será? Este criterio, que ya reflejaba una objetiva realidad en aquellos años, adquiere en el momento actual un carácter de mayor relevancia. En efecto, el cantante de nuestros días ha heredado un pesado fardo histórico, la práctica artística, la cual, por ser síntesis del desarrollo del arte contemporáneo, plantea en consecuencia mayores exigencias, determinando que el rigor de la escala de valores con que hoy nos acercamos a la interpretación de óperas, operetas, zarzuelas, canciones folclóricas o populares, exijan del cantante la observancia a los lineamientos estilísticos y emocionales que sobre el arte vocal rige en la actualidad. Para una mejor comprensión sobre el proceso analítico creado por mí, estimo conveniente poner de manifiesto que el mismo se basa en lo que he dado en llamar factores de marcada incidencia psicológico-artística o psicológico-emocional y factores subjetivos lógicos. Por factor subjetivo lógico debe entenderse todo criterio personal. Ellos se encuentran ampliamente distribuidos en las partituras vocales, particularmente en óperas, zarzuelas y canciones de conciertos. Citaré dos componentes de marcada incidencia psicológica, el puntillo y el contratiempo. Dado que el formato con puntillo se encuentra analizado en el área voy que zapete, me remito al contratiempo y la función que cumple en la lieta se florindo FDL que figura en mi primer libro El canto y sus secretos. El canto y sus secretos. En lo que se refiere a los factores subjetivos lógicos, es decir, en la comprensión de los puntos de vista de los autores de la obra vocal, el intérprete, sin la constancia verbal o escrita de ellos respecto a los objetivos que en signos y símbolos musicales traducen las imágenes presentes en los textos, canalizará su sensibilidad en función de intentar captar dichos objetivos, que en caso de ser así, muerto el compositor nunca tendrá constancia de ello o lograr una variante que, por su lógica, no establezca antagonismos con concretas intencionalidades. Antes de proceder al análisis de dos áreas de óperas de Mozart, nos referiremos a los pasos a seguir en el estudio de obras vocales. No sobra agregar a todo lo anteriormente dicho las siguientes indicaciones. Toda obra vocal bien realizada constituye un sistema artístico y, como sabemos, cada sistema se estructura a través de sus elementos. En lo que respecta al canto, en la medida en que a cada elemento se le otorguen sus características emocionales, concretas, específicas, se estará estructurando entonces el sistema artístico concebido por el compositor, el poeta o el libretista. Para finalizar, adentrémonos en el fascinante mundo interpretativo guiado de la mano por esta sabia reflexión perdiana. Mis notas, ya sean bellas o feas, no las escribo nunca a azar y siempre procuro darles un carácter. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En correspondencia a la atención prestada, me complazco en ofertarles el análisis del área de Gilda Caronome de la ópera Rigoletto de Verdi y el área de Mario Eluchevan Lesterle de la ópera Tosca de Puccini, las cuales, al igual que las áreas antes planteadas, se encuentran en mi tercer libro aún inédito del canto y su estudio. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.